El importante contratiempo de comienzos del mes de junio en la serie de precios de Repsol parece que ya está olvidado. El valor se dejó un gap bajista que no solo no ha cubierto sino que ha conseguido rebasar. La compañía del IBEX35 superó los máximos anuales que presentaba en los 19,51 euros y tras una lógica toma de beneficios parece que busca continuar con la tendencia alcista principal. Para las próximas sesiones lo más normal es que acabemos viendo una continuación de las subidas hasta los máximos históricos situados en los 20 euros, si bien no perderemos de vista su comportamiento en los 18,51 euros, mínimos del pasado mes de junio. Solo el abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una complicación técnica de su serie de precios.